¿Qué es la resolución 549-2015 que promovió el gobierno? Colombia ha asumido con mucha responsabilidad la lucha contra el cambio climático. Somos conscientes del impacto que tienen las edificaciones en las emisiones de carbón y estamos comprometidos en cumplir nuestra hoja de ruta para lograr edificaciones neto cero. La resolución 549-2015 que promovió el gobierno tuvo un impacto fundamental en la industria, ya que logró que las edificaciones de vivienda implementaran estrategias para lograr eficiencias en los consumos de energía y agua. El gobierno ha ofrecido algunos incentivos en impuestos y la banca intereses más bajos para los compradores y para los proyectos de construcción. Esto ha permitido que especialmente los usuarios, los compradores de vivienda, se interesen mucho por los proyectos sostenibles. El Banco Mundial ha tenido un papel muy importante en la sostenibilidad en Colombia. Ha promovido el que muchos proyectos se puedan certificar en ECHE. Esta certificación entrega una metodología muy clara para el diseño y la construcción de proyectos que puedan entregar estrategias de eficiencia energética. La construcción sostenible yo creo que contribuye de una manera muy significativa en esta lucha contra el cambio climático. En Colombia contribuimos como en un 16% en las emisiones del país cuando uno mira la cadena de valor completa. Entonces, cuando uno entiende esto y entiende que es una industria que tiene la posibilidad de llevar a la carbono neutralidad, pues vemos que el aporte que podemos hacer es enorme. En términos de la calidad de la construcción, se han integrado distintos aspectos claves como temas de eficiencia energética, de agua, de materiales. Pero yo creo que también se ha llegado, por ejemplo, a trabajar temas de salud y bienestar para que las personas realmente reciban un producto muy adecuado. Nuestro propósito principal es potenciar entornos positivos para el planeta y para las personas. Debemos apostarle todos a la construcción sostenible. Es algo en el que ganaremos absolutamente todos y tendremos un medio ambiente mucho mejor.